You can't drive away, from your past Es el sonar, sin fin récords I know your stories change, secuelas de un sentimiento In your dreams, with me En la mengua de amor y guerra, vuelvo a perder la calma creada a causa de tu mierda Con cadenas de oro y de plata, esta formada la estatua en mi alma A tu semejanza, no, mas no te costó derrumbarla Como esa amistad falsa que cargas por una dama que estaba dispuesta a marla Mas la vida te da larga volviendo a perder las bragas, se fue por otra ruta Y no, todo por esa dama, no, todo por esa puta Disculpe la cruda, la que me fuma, este vato no ocupa Andarse exhibiendo pa' ver si gusta, me escucha Se quebró otra esperanza en vida, navegó sin rumbo fijo por un río sin salida Día a día la agonía, se roba el color Dosciento las noches frías, pues nunca sentí el calor Mi señor, quiero perderme en el rencor O hacer una versión 2 y una dosis de dolor La vida me hizo cabrón, alcohólico y un adicto Mas sigo pensando que aún le queda futuro al chico Ese Martín de niño, que jugaba a ser grande Secar una carrera, hacerse rico y luego casarse Estos recuerdos saben basado en hechos reales Son secuelas de son sentimientos y no entiendes Chale, chale, que ya baile el último tango Puede morir mi cuerpo si mi cora sigue cantando y sufriendo Amando lo dejo pa' luego, por ser un poeta adicto a dormir y soñar despierto Lo pierdo, mi miedo, si yo ocurrió todo lo malo Si tuviera un deseo, sería desearlo en el pasado Ni mi amigo, ni hermano, ¿acaso crees que no duele? Ni drogado, te amo, perdí la fe por quererte Dolor me hace fuerte y guardo rencor en él Hay imágenes en mi mente que quisiera perder Más no lo puedo creer, o es que será que no quiero Siembro la duda que planteé ayer ahí en tu cerebro Más tan solo cosecho, restos de depresión No imagino las historias que hay Tras cada renglón, tras cada canción Esta es mi pasión, mi obsesión, lo que soy Tus recuerdos, los momentos, vivencias es lo que doy Estoy tirado en el piso viendo un cielo sin nubes Vacío, sin nada adentro, como el amor que retuve Las lágrimas las mantuve en el fondo de mis ojos Por eso la niña de ahí se hago y los tiño de rojos No, no, yo no soy droga y como quiera me avioneo Solo pensando en ver lo que veo, cada que volteo Y es que no sé cómo hacerlo y seguir la vida que llevo Quiero pensar que nada pasó y hacerme un tiempo el muerto Lo siento, si perdí la fila confianza Solo me queda el consuelo que el tiempo aquí siempre avanza